Cuando era chiquitita, nadie la quería Y estaba en una jaulita, en una guardería Es de raza peligrosa, pero poca cosa Es una perrita guapa, blanca, negra y rosa Parecía no haber roto, que subía un plato Le faltaba el uniforme de escuela de pago Me minó con sus ojitos, de carnero, de gollado Y se vino pa' mi casa, mi Bernamilano Y a rayos de mi pepa no me quiero separar Y aunque no sea valiente, no sirva para cuidar la casa Ser el ruido detrás no se esconde debajo la mesa todo asustar Pero sé que me quiere y me sigue siempre detrás Y lo demás que más me da Si le das una pelota, se volverá loca Y querrá que se la tire pa' traerle a la boca Ella piensa que es ligera, como una gatita Se me sube a la cama y me aplasta la tripa Yo le cuento a mi pepa todo lo que pienso Y ella me mina y escucha y guarda el secreto Yo no sé si ella me entiende Pero pone tanto empeño Que no importa lo demás Porque yo la quiero A rayos de mi pepa no me quiero separar Y aunque no sea valiente, no sirva para cuidar la casa Ser el ruido detrás no se esconde debajo la mesa todo asustar Pero sé que me quiere y me sigue siempre detrás Y lo demás que más me da Trae la pata ahora a la otra De una vuelta tú mate Pasa arriba hasta la vuelta El pino cuenta y siéntate Y ella pasa ampliamente Daste na' porque pa' qué Y te mira con ese aire superior Y se pira con tu madre en la cocina Váyase Que se escurre la ropa sola y no se llama pa' recoger Que a ella no le importa Que sea pollo o que café Hay que ver Ese bicho que no ha sido pa' comer Que yo La rayos de mi pepa no me quiero separar Y aunque no sea valiente, no sirva para cuidar la casa Ser el ruido extraño se esconde debajo la mesa todo asustar Pero sé que me quiere y me sigue siempre detrás Y lo demás que más me da Ay, 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 ay